El proyecto Centro Integral Vive Mejor, coordinado por Acción Social Municipal de Guaranda. En esta oportunidad llevó a cabo el programa de graduación de 25 niños del área de estimulación temprana. Desde la municipalidad se viene apoyando con estos proyectos que beneficien a los infantes de todos los sectores del cantón, buscando mejorar las condiciones de vida de los pequeños. Desde la municipalidad del cantón Guaranda siempre estamos haciendo ese énfasis de apoyar a la niñez de Guaranda y vamos a seguir apoyándoles. Los programas que maneja Acción Municipal también se ampliarán con varias propuestas que se encuentran preparadas desde la Fundación Reina de Guaranda. Estoy trabajando en ayuda médica para precisamente este tipo de personas, para mujeres, para niños, para personas adultas. El desarrollo infantil se encuentra en buenas manos. Los profesionales trabajan en varias técnicas que estimulan al infante provocando reacciones positivas. Este es un adelanto porque cuando ellos ya van al primer ciclo de inicial van con bases, van con conocimientos. Yo trabajo con niños de 0 a 17 años. Los niños que trabajo por lo general son niños con discapacidad o con algún retraso motor. Los padres de familia participan activamente de estos programas y con mucha satisfacción ven como sus niños paso a paso van descubriendo un mundo mejor. Gracias, como no, pues primeramente a las autoridades por apoyar estos proyectos y como no, pues a Andreita y a todo su equipo que hacen un trabajo extraordinario. Son 25 niños los graduados que entregan esta oportunidad del Centro Integral. Se aspira a que se sumen muchos más para este próximo curso, que nuevamente abre sus puertas ampliando su radio de acción. Reporto para Guaranda TV Canal 25, Marlon Enrique Quintana.